Que el Señor te bendiga. Amén. Podés tomar tu asiento. ¿Cuántos están contentos de estar aquí en la casa del Señor? Amén. Bien, quiero agradecer primeramente y dar mi gratitud a Dios por la oportunidad de poder compartir una palabra. Agradecer también a mis pastores y agradecerle a cada uno de los que están hoy presentes. Creo que Dios nos quiere hablar en esta noche. Amén. En mi experiencia personal, creo que cada sábado Dios nos da una oportunidad nueva, ¿no? Para ser expuesto a su palabra y a tener en cuenta que el Señor viene a tener una cita con cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren tener una cita con Dios? ¿Verdad? Nuestra vida no vuelve a ser la misma, ¿no? Si tal vez preguntara yo en esta noche si te fue difícil llegar hasta este lugar, algunos me podrán decir, sí, estuvo complicado el día, ¿verdad? Muchas cosas que se levantan en contra de nuestra vida para que no lleguemos a recibir lo que Dios tiene para nosotros. Te quiero contar un poco mi experiencia, te quiero contar un poco de mi vida. Ahora, te tengo que decir que hace 20 años llegué a la iglesia en calle Salta, 257, traspuse las puertas de la iglesia. ¿Cuántos creen que 20 años es mucho? Dice un tango por ahí que 20 años no es nada, pero la verdad que 20 años es mucho. Algunos de los que están aquí tienen 20 años, ¿verdad? Y mi vida no volvió a ser la misma. Llegué con 22 años a los caminos del Señor, me compartieron, me invitaron a una reunión de jóvenes y mi vida fue transformada realmente. Creo que Dios quiere que vivamos una aventura todos los días de nuestra vida. Decirle al que está a tu lado, Dios quiere que vivas una aventura. De hecho, cuando conoces al Señor, los días no son iguales, ¿verdad? Servirle a Dios es una aventura. ¿Cuántos tienen en el corazón el anhelo de servir a Dios? El Señor te lleva a transitar caminos, te lleva a vivir situaciones, ¿verdad? Que son muchas veces extremas, muchas veces son graciosas, otras veces nos traen a veces angustia, pero no deja de ser una aventura para nosotros. Ningún día de los que servimos al Señor, ningún día vuelve a ser el mismo, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando le das la oportunidad a Dios de ser Dios en tu vida, tu vida no vuelve a ser igual. ¿Cuántos han experimentado eso? Si le das hoy la oportunidad al Señor en esta noche, tu vida no va a ser la misma. El Señor te va a llevar a transitar caminos que ni te imaginás, porque Dios tiene planes grandes con cada uno de nosotros. Amén. Primero que quiero contarte es que lo que me impactó al conocer al Señor hace muchos años fue el amor que había, el amor de Dios sobre mi vida. Yo venía de un hogar literalmente destruido, un hogar que no estaba bien formado y no había recibido mucho amor, ¿verdad? Pero lo que me impactó cuando conocí a Dios es que ese amor caló hondo en mis huesos, caló hondo en mi corazón y mi vida no volvió a ser la misma. ¿Cuántos saben que tenemos una necesidad de amar y de ser amados? Todos necesitamos que alguien nos ame. ¿Y cuánto más nuestro Dios, verdad, que derrama de su amor tan grande sobre nosotros? Vengo a decirte en esta noche que Dios te ama con locura. Decirle que está a tu lado, Dios te ama locamente. ¿Necesitamos tener ese amor que Dios tiene para nosotros en nuestra vida? ¿Cuántas veces le escapamos a ese amor, verdad? ¿Cuántas veces nos escondemos del amor que Dios tiene para nosotros? A veces huimos por temor, otras veces porque caemos y nos lastimamos. Pero quiero decirte en esta noche que Dios te quiere usar grandemente. Que Dios tiene planes extraordinarios con cada uno de los que están aquí. Y te quiero decir algo que no es poco y es que Dios tiene todo bajo control. Decí conmigo, Dios tiene todo bajo control. A veces atravesamos situaciones en la vida en las que se nos queman los libros, ¿verdad? Que no sabemos qué hacer, no sabemos cómo salir adelante. Y amamos a Dios y le servimos al Señor, pero a veces hay cosas en nuestra vida que no entendemos. ¿Cuántas hay cosas en la vida que no entienden? Pero Dios tiene todo bajo control. Quiero animarte en esta noche y al contarte mi experiencia de lo que Dios hizo conmigo, creo que Dios te puede ser de bendición para tu vida. Te dije que hace 20 años conocí al Señor, me enamoré de Él grandemente. Mi vida no volvió a ser la misma, el Señor me rodeó de gente. Por eso mirá al que está a tu lado y da gracias a Dios por el que está a tu lado. Bueno, ponele onda. Gracias Señor por el que está a mi lado. Porque el Señor te rodea de buena gente, ¿o no? Hay que valorar esos amigos. Creo yo que los verdaderos amigos no son los compinches, sino que son esos que te confrontan. ¿Tener ese tipo de amigos? Esos valen oro. Esos que te hacen gritar a veces, te hacen enojar. Que te dicen las cosas que te duelen, así que clavan el puñal, ¿no? Donde ellos saben que duele. Esos son los mejores amigos, ¿verdad? Yo creo que Dios tiene todo bajo control. Dios te llamó con un propósito. Yo creo que Dios me llamó con un propósito. Y en 20 años vivimos muchas experiencias. Una de las que te puedo contar como testimonio es una que atravesamos junto a mi esposa. Una cuestión de salud que tuvimos que atravesar que duró 3 años con un diagnóstico adverso. Y muchas veces te preguntás por qué uno tiene que pasar por momentos difíciles. Te lo preguntás y no es que renegas con Dios, pero te haces ese planteamiento, ¿verdad? De que estás sirviendo a Dios, buscas agradarle, buscas su santidad, pero aún así no suceden cosas, ¿o no? ¿Te suceden cosas o no? Y nos preguntamos y tuvimos que pelearle en oración y damos gracias a Dios por la iglesia, por los pastores. Por eso te quiero animar a que te rodees de buena gente. Necesitas rodearte de buena gente. Y hay un momento en la vida en que tenés que tomar ciertas decisiones. Hay un momento en la vida en que tenés que tomar la decisión de cortar con todo aquello que te hace mal. Y Dios te va a respaldar. El Señor te va a rodear de buena gente. Muchas veces no cortamos con ciertas relaciones porque nos hemos acostumbrado. Porque nos conocemos desde chiquito o porque nos acompañan a lo largo de una vida. Pero hay momentos en los cuales tenemos que ser decisivos. Decí conmigo decisivos. Hay que tomar esas decisiones. De cortar con aquello que nos está afectando y con lo que nos está frenando. Este momento de salud que atravesamos con un diagnóstico adverso, los médicos literalmente nos tiraron abajo. Nuestros hijos eran chiquitos, recién nacido el menor. Y la verdad que los diagnósticos adverso, los estudios decían que estaba todo mal. Y empezamos un proceso de tres años, de pasar eso. Y cuántos creen que necesitamos que uno de los dos tenía que estar fuerte, ¿verdad? Por eso veía recién y me alegraba por el trabajo con los matrimonios. Porque es así, cuando uno está flaqueando, el otro lo levanta. Y si no estás casado, por lo menos tenés un amigo. Y si vos estás medio mal, ese amigo te va a levantar con una palabra de ánimo, ¿verdad? Pasamos esos tres años y tuvimos que ir a operaciones, biopsias y un montón de cosas. Y el Señor nos iba mostrando, ¿no? Alguno ha estado en un hospital, se da cuenta que no solo uno la está pasando mal, sino que el que está al lado también la está pasando mal. Y que vos estás en medio de esa lucha y el Señor te usa con una palabra de fe y de esperanza para otros. Porque te vengo a decir en esta noche que Dios te quiere usar con una palabra de fe y esperanza para otros. Si no, salgamos de este auditorio y caminemos nuestras calles y nos demos cuenta cuánta tristeza, cuánto dolor hay afuera. Pero nosotros tenemos al Señor en el corazón. El Señor nos compró a precio de sangre. Quiero decirte que Dios tiene todo bajo control y que te vayas con esta palabra porque tal vez estás pasando por un momento difícil. El final de mi historia, junto a mi esposa, es que los médicos sorprendidos de que lo que era maligno terminó siendo benigno, como el pastor Marco. Que es benigno. Pero se dio vuelta de un lado para el otro el diagnóstico. Ahora, si ustedes me preguntan si fue difícil, fue difícil pasarlo. Porque es difícil pasar la prueba, pero ¿cuántos damos gracias a Dios por las pruebas? Te vengo a decir en esta noche que si estás pasando por una prueba, por una lucha, no es que Dios te lo permitió pasar para destruirte, sino que quiere sacar lo mejor de vos en este tiempo. Porque Dios nos ama. ¿Qué papá bueno no quiere que a sus hijos les vaya bien? Yo como papá se me abrió la cabeza porque quiero que a mis hijos les vaya bien. Y entiendo que es un poquito del reflejo del amor de Dios sobre nosotros. Que es un papá bueno y que quiere que nos vaya bien. Pero de toda situación el Señor nos enseña. El Señor nos enseñó paciencia. El Señor nos enseñó a confiar de que Él sigue haciendo milagros. Vengo a decirte en esta noche que Dios sigue haciendo milagros. Dios puede hacer un milagro en favor de tu vida. Quiero animarte. Quiero decirte que las buenas actitudes y las decisiones que tomes hoy y el tiempo que transcurrirá te van a hacer crecer. ¿Cuántos quieren crecer? Tenés buenas actitudes, tomás buenas decisiones y el tiempo lo dirá. Te contaba que hace 20 años llegué a la iglesia vestido de negro, pelo largo, escuchaba música un poco oscura, estaba oscura mi alma, tenía la camisa negra, como negra tenía el alma. Usaba pantalones chupines hace 20 años. Y hoy me encuentro usando pantalones chupines porque las modas se repiten, les cuento. Y pasé por esas puertas y el amor de Dios me transformó, me llenó el corazón. Vengo a decirte en esta noche, y si has venido por primera vez, quiero que lo sepas, que Dios te ama. Decirle a quien está a tu lado, Dios te ama. Hay un versículo en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10, que dice, en esto consiste el amor verdadero. Diga conmigo, en esto consiste el amor verdadero. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Diga conmigo, este es el verdadero amor. Fíjate que el mundo te escupe lo peor sobre tu vida. Desde chiquitito te daña, desde pequeños, algunos podremos contar alguna experiencia realmente traumática de chiquito, porque el enemigo sabe que si te toma de chiquito y te daña en tu intimidad, o te daña en tu identidad, o te daña con una palabra de maldición, literalmente tiene la mitad de la batalla ganada. Pero ¿cuántos damos gloria a Dios que el Señor se cruza en nuestro camino y revierte todas esas palabras de maldición? Pero fíjate que el mundo escupe lo peor, te quiere dañar, te quiere hacer dudar de lo que sos. Te quiero decir que el Señor en esta noche puede restaurarte. El Señor en esta noche te puede levantar a un tiempo nuevo. Muchos de nosotros, una parte, puede llegar a venir de hogares fragmentados, algunos con historias muy tristes y tal vez a veces cargando heridas del alma y muchas veces también en el cuerpo, ¿no? Algunos llegan a la iglesia o a los brazos del Señor con sueños rotos y otros se caen en el camino y algunos abrimos puertas a lo que no deberíamos y deberíamos cerrar y el enemigo se hace una salsa con nosotros. ¿Alguna vez estuviste alejado del amor de Dios? ¿Viste cómo el enemigo te, si te puede trapear, te trapea? Pero qué bueno es que Dios en una noche como esta y tal vez a través mío te puede decir que Él te ama con locura y que quiere extender su misericordia para con tu vida. Para que vos la puedas extender para otros. Porque seguramente en este auditorio también hay gente que quiere seguir adelante y a otros que quieren seguir adelante y pelear por sus sueños. ¿Cuántos quieren pelear por sus sueños? ¿Cuántos le creen al Señor por un futuro bueno? No nos asusta el futuro. Pasaron 20 años y la verdad que le doy gracias a Dios por todo ese tiempo. Te quiero decir que te quedan los mejores años por delante. Y cada año se pone mejor. Decía que está a tu lado. Cada año se pone mejor. Y ahí entra el renovarnos en nuestras expectativas, en nuestro corazón, en buscar la voluntad de Dios. ¿Cuántos nos damos cuenta que el Señor nos hace nuevos? La palabra del Señor dice que el que está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y que Dios las hace todas nuevas. Y esa es una verdad que nos transforma nuestra vida. No hay que lidiar con cosas del pasado. Vengo a decirte que no pelees con cosas del pasado. El Señor ya nos ha perdonado y nos ha dado un tiempo nuevo para nosotros. El Señor no nos hace buenos. El Señor nos hace de nuevo. Decirle que está a tu lado. El Señor no te hace bueno. El Señor te hace de nuevo. Cuando llegué a la iglesia, lo que me impactó era el amor que tenían los hermanos. Decirle, nuestro amor va a impactar a la gente. La palabra dice, ¿verdad? Que en esto van a conocer en qué somos sus discípulos, en que nos amemos los unos a los otros. Decirle que te tengo que amar. Para que conozcan al Señor, te tengo que amar. Decirle. Codialo, no sé, pegale. ¿Es fácil amar? Bien, fueron sinceros. No es fácil amar, es una decisión del corazón. Decirle, te voy a amar, decido amar en esta noche. En esto conocerán los que están afuera, en que somos sus discípulos, en que nos amemos los unos a los otros. Lo que me impactó fue eso, el amor. Ya te conté alguna vez, tal vez, que lo que me impactó también, que la primera vez que llegué a la iglesia fue en noviembre, allá por el año 99. Corría el año 1999. Llego a la iglesia, calle Salta, me paro en la puerta de calle Salta, y veo sobre la plataforma un grupo de heavy metal. Todos vestidos negros. Wow, digo yo, te conté que era de esa onda, ¿verdad? Digo yo, esta es mi iglesia. Esta es la iglesia que yo quiero. Esto del Señor me trajo acá con un propósito. No, no, con la silla del Señor. Fue muy raro esa, fue una noche de noviembre, donde se hacía una olimpiada de talentos. Curioso fue que en la misma noche estuvo esta banda heavy metal y hubo una coreografía de Doris Majin con Más que Vencedor. Cosa equis distante de un lado para el otro. Pero Dios usó eso para impactar mi vida. Te estoy hablando de hace 20 años atrás. Yo creo que todo lo que hagamos por la juventud, con un buen corazón y con las motivaciones nobles, el Señor lo va a prosperar. Todo lo que hagas por la juventud de Córdoba, con un buen corazón y con motivaciones nobles, el Señor lo va a prosperar. Ahora, vengo a decirte en esta noche que necesitamos de tus ideas, necesitamos de tus ganas, necesitamos de tu esfuerzo, necesitamos de tu siembra. Te pido por amor a Dios que sigas sembrando en esta generación. Que no bajes los brazos, que tal vez las cosas no salen como uno quiere, pero hay que seguir sembrando, hay que seguir invirtiendo la vida. Me enseñaron hace muchos años atrás que la mejor manera de gastar la vida es sirviendo a otros. La mejor manera de gastar la vida es sirviendo a otros. El pastor nos habla de una nueva generación, de una joven generación. Esa joven generación ya está aquí y está esta noche. Y esta Córdoba, nuestra Argentina, los está esperando a cada uno de ustedes que salgan y que brillen con la luz del Evangelio. El Señor te necesita fuerte, el Señor te necesita sano, te necesita lúcido en tus pensamientos, para que traiga las mejores ideas para impactar a nuestra Córdoba. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor nos amó primero, te decía recién, 1 Juan 4,19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor es nuestra piedra angular en nuestra fe y en nuestra vida. Necesitamos tener un encuentro con Dios todos los días de nuestra vida. Porque al tener un encuentro con el Señor, no volvemos a ser lo mismo. Decirle que está todo lo así. Si tenés un encuentro con Dios, no volvés a ser el mismo. Necesitamos tener amor por los que están perdidos. ¿Cuántos están afectados a un grupo de crecimiento? Sigan adelante, aunque las cosas no salgan bien. Sigan peleando por esta generación. ¿Cuántos se cruzan a alguien en la calle y le comparten la palabra del Señor? ¿A cuántos, estando en el hospital, el Señor te pone una persona que muchas veces está peor que vos y el Señor te quiere usar en eso? Te vengo a decir en esta noche que el Señor te quiere usar con poder, con prodigios y con milagros. El amor por la gente que necesita del Señor. El amor que tenemos que tener para servir a otros. Quiero que si te vas con algo en el corazón, que salgas de este lugar con el ferviente deseo de servir a otros. Con el ferviente deseo de invertir tu vida y tu corazón y tus años, tus años jóvenes sirviendo al Señor porque es la mejor manera que Dios tiene para mostrarse a otras personas. El amor saludable, el amor entre un hombre y una mujer, el amor de un padre a un hijo, ese es el ejemplo que este mundo necesita. El amor que le tengas a tu papá, el amor que le tengas a tu mamá, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hermanos, dado por Dios, por supuesto, es el amor que este mundo necesita. Te cuento que Dios sigue cambiando historias. ¿Cuántos dicen a mí eso? Si yo te contara de dónde venía, no debería ni siquiera estar aquí. Es más, ¿cuántos se han puesto a pensar en algún momento qué sería nuestra vida si no nos hubiera cruzado el Señor en el camino? ¿Qué sería de nuestra vida si el Señor no se hubiera cruzado con nosotros? Cuando te digo que Dios cambia historia, cuando llegué a los caminos del Señor estaba de novio, con la que hoy es mi esposa. Los dos teníamos una historia terrible de familia. buscábamos por árbol genealógico un desastre, buscábamos, miramos al costado en la sociedad otro desastre. Pero vimos aquí en la iglesia que se podía marcar la diferencia con el Señor. Y hoy el trabajo que se lleva adelante con los matrimonios fue algo que nos impactó a nosotros hace tantos años atrás. Porque nosotros estábamos de novio, pero no nos queríamos comprometer, no, 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 ni siquiera pensábamos en casarnos y estar en familia. No lo teníamos, pero vimos buenos ejemplos. Decí conmigo buenos ejemplos. Veíamos hogares que se sustentaban en el Señor. Por eso te quiero decir que Dios te quiere levantar como un buen ejemplo en este tiempo. Decirle que está a tu lado. No sé dónde estás, en la facultad, en el trabajo, con tus amigos, con el que vas a patear la pelota, en algún grupo de trabajo de la iglesia. Dios te quiere usar como un buen ejemplo. Decirle que está a tu lado. Dios te quiere usar con un buen ejemplo. La gente que está afuera necesita ver, decí conmigo, necesita ver. Ha sido llamado a marcar la diferencia. Marcar la diferencia en tu casa. Marcar la diferencia en tu trabajo. Marcar la diferencia en la facultad. Marcar la diferencia con tus amigos. Marcar la diferencia en tu familia. Hay gente que no va a ver mayor Dios que el que no vea en nosotros. Cuando contamos nuestro testimonio de sanidad, lo vemos a Dios detrás de ese testimonio de sanidad. Cuando contamos nuestro testimonio de familia conformada, está Dios detrás de ese testimonio. Cuando contamos al Señor que transformó nuestra vida, Dios está detrás de todo eso. Y es lo que la gente necesita ver. La gente no va a ver mayor Dios que el que no vea en tu vida, el que no vea en tu casa, el que no vea en tu trabajo. ¿Cuántos creen que esa es una responsabilidad grande? La Biblia dice que somos como cartas leídas, ¿verdad? Cada uno de nosotros, la gente nos está leyendo. Aún hasta el más duro de esos que en el trabajo te hace difícil la cuestión o en la facultad te pelean o se levantan en contra tuyo, aún ese está viendo cómo reaccionás. ¿O no te ha pasado que se te ha acercado gente y has pasado por momentos difíciles? Y te han dicho, pero ¿cómo podés mantener la paz así? ¿Te lo han dicho alguna vez? ¿Cómo puede ser? Pero te chocaron el auto, te lo pusieron de sombrero y tenés una paz sobrenatural. No voy a hacer levantar la mano porque no sé si sucede. Pero sí, el Señor nos llena de paz, ¿verdad? Yo creo que hemos sido llamados a marcar la diferencia. Y aunque la responsabilidad es grande, es una grata responsabilidad. Llevar el mensaje del Evangelio. Por eso es la importancia de este tiempo. Decí conmigo, este tiempo. El Señor te ha llamado para que en este tiempo marques la diferencia. El Señor te ha llamado y te ha capacitado con dones y con talentos para ponerlos a su servicio. Si el Señor te llamó, vengo a decirte en esta noche que Dios te va a proveer. Dios te va a suplir lo que necesitas. El Señor te va a suplir todo lo que vos necesitas. Hay un ejemplo en la palabra que yo le pedí al Señor para esta noche y creo que te puede bendecir. Hay varios ejemplos, ¿verdad?, de hombres y mujeres que fueron determinados. Decí conmigo, determinados. Le pedí al Señor que me diera un ejemplo para que nos sea de bendición para nuestra vida porque creo que la palabra de Dios es aplicable para todo, ¿verdad? Si alguien nos ha lastimado, la palabra de Dios dice que debemos perdonarnos. ¿Por qué? Porque de esa manera vamos a vivir mejor. ¿Cuántos hemos sido lastimados alguna vez? Y el Señor te insta, aún en esta noche, aún en esta reunión de jóvenes, que puedas perdonar a los que te han ofendido. Porque así podés seguir tu vida. Si no te detenés, es como que se pone en pausa la vida y no avanzás. Si fallamos o si caemos, la palabra del Señor dice que te vuelvas a levantar. Vengo a decirte en esta noche que te vuelvas a levantar, que vuelvas a confiar en el Señor, que no bajes los brazos. Si dudamos muchas veces del poder de Dios, su palabra dice que lo hizo una vez y lo volverá a hacer de nuevo. ¿Cuántos reciben esa palabra? Si nos falta fuerza por el camino, la palabra del Señor dice que Él nos da fuerza. ¿Cuántos necesitan fuerza en esta noche? Por eso tenemos que amar la palabra, ¿verdad? Cada día de nuestra vida tenemos que ser confrontados con esa palabra. Y hay un ejemplo, te quiero compartir este ejemplo en los minutos que me quedan. Un ejemplo que Dios nos dio, de un jovencito que había nacido en una familia poco normal. Voy a preguntar, ¿cuántos han nacido en una familia poco normal? Que es normal, ¿no? Habría que hacer un estudio acá entre todos. Pero este jovencito había nacido en una familia que era poco normal. Era un jovencito que su nacimiento había sido un milagro. ¿Cuántos de los que están aquí han sido un milagro? Al nacer, al llegar a este mundo. ¿Y cuántos somos un milagro hecho por Dios cuando se nos cruzó en el camino, ¿verdad? Que deberíamos estar en cualquier lado. Este jovencito era amado del Padre. ¿Cuántos amados del Padre hay en esta noche? Este jovencito pasó por pruebas. ¿Cuántos están pasando por pruebas? Este jovencito tuvo un sueño. ¿Cuántos tienen sueño? Sueño de que Dios va a hacer algo grande con ustedes. Amén. Este jovencito fue determinado. ¿Cuántos necesitamos ser determinados? Dios, quiero contarles sobre la vida de José y rescatar algunos de sus principios que creo yo te van a bendecir. José dice la palabra en Génesis que tuvo un sueño. ¿A cuántos de los que están aquí en esta noche, Dios le ha sembrado un sueño en el corazón? Esos sueños que te asustan, ¿verdad? Porque son los sueños de Dios. Esos sueños que la familia de José no entendieron. Ni sus hermanos, ni sus papás entendieron. Quiero rescatar de que José tenía un sueño. Y si tenés un sueño, te pido, por amor a Dios, que pelees por ese sueño. Va a haber gente que habla, que te va a tratar de minimizar, que va a querer dañar eso. Pero que sigas firme. Que sigas creyendo que el Señor lo va a hacer. Te vengo a decir en esta noche que Dios lo va a hacer. Segunda cosa que rescato de José es que era obediente. Decí conmigo, obediente. Dice que el papá lo mandaba a controlar a sus hermanos. ¿Cuántos creen que es bueno que nos controlen? Es bueno que te controlen. Siempre es bueno que alguien esté mirándote cómo estás. Dice que él era obediente porque el papá le decía, él era uno de los menores, ¿verdad? Pero iba a controlar a los mayores. ¿Cuántos creen que hay que valorar a los hermanos menores? Te cuento una historia. Yo soy hijo único. Así que es un misterio para mí eso de los hermanos. ¿Cuántos hermanos mayores hay aquí en el auditorio? ¿Cuántos hermanos menores? ¿Y los del medio? Esto es un tema, ¿no? Los hermanos. El Señor me regaló hermanos aquí en la iglesia a mí, la verdad. Hermanos mayores, hermanos del medio y hermanos menores. ¿Por qué te quiero decir de que él era obediente y que hay que valorar a los hermanos menores? Porque hay que valorar a los que son más jovencitos que nosotros. ¿Cuántos creen que eso es verdad? Valorar porque tienen toda la fuerza, toda la polenta. Por eso la iglesia se cimenta en un trabajo para toda la familia. Rescato que José era obediente. Necesitamos ser obedientes, chicos. Queremos que se nos abran los cielos, queremos que nos vaya bien. Necesitamos ser obedientes. Tercera cosa que José hizo, no se quejó. Mirá lo que está a tu lado, no te quejes. El quejarnos nos frena las bendiciones que Dios tiene sobre nuestra vida. Que nos conozca la gente por ser agradecidos, amén. Ahí viene el agradecido, decíle, ahí está el agradecido. Tócalo, si vos sos el agradecido. Cuarta cosa, no menor, José servía. Decíle que está a tu lado, tenés que servir. Servía con el papá, siendo obediente. Y luego cuando los hermanos lo vendieron, verdad, como esclavo, lo tiraron en una cisterna. Dice que llegó a la casa de Potifar y servía. Y le iba bien sirviendo. Quiero decirte que te va a ir bien en lo que emprendas para el servicio del Señor. Rescato algo del hermano, te dije del hermano menor, y rescato del hermano mayor. Rubén era el hermano mayor de José. Y dice que cuando los otros hermanos quisieron matarlo, él intervino y dijo, no lo maten, tírenlo en una cisterna. ¿Cuántos creen que son importantes los hermanos mayores también? Dice que José servía. Te animo a que le sirvas al Señor. A que gastes tu vida, si llevas adelante una carrera, tenés tu casa, tu familia, un trabajo, llevas adelante un área de servicio aquí en la iglesia, hacelo con todo el corazón. Quinta cosa de José fue tentado y venció. Fue tentado a nivel sexual por la mujer de Potifar. Este sistema, este mundo nos quiere ensuciar en nuestra sexualidad. Y si hay alguno que esté luchado o con tentación en esta área, te ruego y te pido que pidas ayuda. Porque el enemigo te mete en un mundo tan oscuro que muchas veces no se puede salir. Pero Dios trae libertad. Amén. Sexta cosa, que José fue tratado injustamente. ¿Alguna vez te trataron injustamente? Puede ser. Te voy a decir la verdad. Te pueden tratar injustamente. De estos hermanos que conocí al comienzo de mi caminar, hubo uno que me marcó. Que me dijo, le digo, qué lindo toda la gente acá en la iglesia, qué buenos que son. Me dijo, no son todos buenos. Pues a dónde el hermano, ¿no? Me dijo, no son todos buenos. Y la verdad que no son todos buenos, pero vamos de proceso, amén. Dice que fue tratado injustamente. Dejale las injusticias al Señor, amén. Si estás pasando por un momento de injusticia en tu trabajo, tu intimidad, déjalo todo delante del Señor. Séptima cosa que hizo José y rescato en esta noche, dice, es que José perdonó. Decirle que está a tu lado, perdonó. Y octava cosa, que José cumplió el plan de Dios. ¿Cuántos quieren cumplir el plan de Dios? Yo te decía que en estos 20 años pasamos un montón de cosas. Todo ayuda para bien. Decirle que está a tu lado, todo ayuda para bien. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Creo yo que necesitamos una generación como José, una generación que marque la diferencia. ¿Cuántos quieren marcar la diferencia? Quiero pedirte que seas una generación que se capacite para estar en lugares de autoridad. El Señor te tiene reservado eso, estar en lugares de autoridad. Una generación que camine en el poder de Dios. ¿Cuántos necesitamos el poder de Dios en nuestra vida? Una generación que sepa perdonar las ofensas. Una generación que pueda pasar por alto las ofensas, como dice la palabra. El ser sabio es el que pasa las ofensas. Porque ofenderte te van a ofender mucho a lo largo de la vida. Pero depende lo que vos hagas con esas ofensas. Si las haces tuyas o no recibís el regalo. Porque la ofensa no deja de ser un regalo que alguien te está dando. Toma, te regalo esta ofensa. No la quiero, le tenés que decir. Agarrá la ofensa, te la guardá en el bolsillo. No es para mí. Una generación que pueda tener una relación viva y fresca con el Espíritu Santo. ¿Cuántos anhelan eso? Te pido que te pongas de pie, por favor. La Biblia dice que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. En mi corazón estaba compartirte esta palabra. Que espero sea de bendición para tu vida. Pido por una generación que sea determinada. Decí conmigo determinada. Determinada en amar a Dios y en ser obediente a su palabra y también a sus planes. Ya que hay una generación en nuestra Córdoba que te necesita. Te quiero pedir que te hagas fuerte hoy en el Señor. José, con esto termino, me hace acordar a Jesús. Jesús fue traicionado. Y aún así el Señor perdonó. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Jesús fue vendido, ¿verdad? Por Judas. Y José fue vendido por sus hermanos. Ahora, el Señor fue a la cruz del Calvario. Y eso hizo que traiga salvación a nuestra vida. José estuvo en un lugar de autoridad. Y eso hizo que traiga salvación a su casa. Quiero que levantes tu mano derecha al cielo. Dios te ha creado para traer salvación a tu casa. Dios te está formando en este tiempo. Por eso valora todo lo que estés pasando. No importa, las luchas, los problemas, las injusticias. Valora todo, capitalizalo. Porque el final de la historia es que el Señor se va a glorificar en tu vida. Y el final de la historia es que tu vida servirá para traer salvación a los que están en tu casa. Te ruego que no bajes los brazos y que sigas adelante. Que el Señor te bendiga grandemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!